Uff, que horrible es cumplir las expectativas de todo el mundo y que aparte estas terminen por controlar tu vida, no? Cumplir con las expectativas de tus padres, de tu pareja, de tus profesores, de tus amistades. Es más, hoy por hoy conozco todavía adultos que sufren por cumplir las expectativas de sus padres a los cuales durante años les ha sido imposible agradar. Otros jóvenes más que viven en la duda y en la baja autoestima del que dirán sus amigos, sus familiares o su novia. Preocupándose por satisfacer los pensamientos y deseos de otros queridos. La gente que vive de esta manera, tristemente, sí satisfacen al mundo, pero se pierden en él. Ser influenciado por completo por las opiniones de los demás, lo único que te garantiza es perder los propósitos de tu vida. Hoy hay millones de jóvenes, adultos y emprendedores que se han condenado solos a la pobreza y al infortunio. Todo por culpa de algún comentario fuera del lugar de algún amigo, padre, maestro, jefe, socio o algún idiota, verdad, que les dijo que estaban destinados a la miseria y a la mala suerte. Les dijeron que no iban a lograr nada, que jamás iban a ser nadie y ellos han logrado creer que existe alguna fuerza extraña que no pueden controlar y que literal sí son hijos de la ruina y del infortunio. Caray, queridos, si tan solo ustedes supieran que ustedes son los creadores de su propio infortunio a causa de la repetición y meditación de estos pensamientos y emociones erróneas, los cuales ustedes han convertido en los protagonistas y líderes de cada paso que dan en su vida. Tu subconsciente adopta y traduce cada uno de estos pensamientos convirtiéndolos en emociones contaminadas y las llevas al plano físico y ahí mismo construyes una realidad, un mundo negativo que solamente en tu cabeza existe. Miren, yo no sé si todos lo sepan, pero hoy el suicidio es un fenómeno global terrible que sucede en todas las regiones del mundo y a lo largo del curso de la vida. No obstante, hoy entre los jóvenes de 15, perdón, 19 hasta 29 años, se trata de la segunda causa de muerte. Esto es casi un 8.5 del total de un grupo, entre un grupo de edades jóvenes, de 19 a 29 años. Esto es casi un 3.5 de tasa por cada 100 mil jóvenes, querido. Está terrible. El suicidio se perfila para ser una de las cinco causas de muerte para el 2020 en México y una de las causas registradas, causantes del suicidio son notas del fracaso, de falta de propósito, una falta de valor hacia la vida y hacia uno mismo. A ustedes, a ellos les digo, las tragedias más terribles en esta vida no son las enfermedades, no es la pobreza, no es morir, sino vivir sin propósito. Durante miles de años los más grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. Miren, la filosofía es un tema importante y tiene una gran, gran utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, todos, todos especulan, brother. Hay caminos que te llevan al éxito, pero no al propósito de tu vida. Podrás tener todos los reconocimientos del mundo y aún así no saber la razón de tu existir. Aprovecha tu fama aquí porque en el cementerio vas a ser igual a todos, brother. Somos lo que decidimos que somos. El mundo es lo que decidimos que sea. No le tengas más miedo a la vida que a la muerte. Ve y sirve a los demás. ¿Qué estás haciendo hoy para merecer el mañana? Deja de vivir a la defensiva y comienza a vivir a la ofensiva. Pudiste haber perdido todo, pero aún tienes toda la vida para recuperarlo todo. Inténtalo una vez más. Yo sé que a veces la vida te enseña a querer más, pero a menos gente. Pero el mundo es un lugar cruel sin duda, pero es tu decisión. ¿Cómo ves el mundo? La vida. La vida nunca va a dejar de pegarte duro. Te va a tumbar los dientes, pero sonreír sin dientes sigue siendo sonreír. Capichi, güey. Capichi.